FLASHMATE Sira GG GG Recontra GG, me llame de un creep ¡Hala, berga, men! ¿Cuánto baja ese héroe de miércoles, manos? What the fuck, ¿qué es esto? GG, fucking GG, manos Está jugando con mangos GG, manos Cidresos Señor, déjenme lagitear, por favor, un creep Déjenme lagitear y jalar el agro, por favor, soy un art warden, ¿ok? Y mi héroe no te va a ganar No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Me jala el agro de manera muy rara, aunque no lo crean William Levano Figueroa, hacen 50 stars Te hechizor, te admiro, pero no deberías jugar en esa Media con un héroe que no domina si es un rol de car Art warden en él Report deñe Art warden en él y pocos seres que juegan con mando Yo se escucho garate, send 50 stars Sería porque Smash baneó tu techis Ah, ¿él lo baneó? Ah, sí, chévere, pues Rubén, gracias Rubén, de evitar, send 50 stars Ay, diosito de mi corazón Es de por ley que SF te va a ganar línea Solo no trates de morir Farmea en torre y costados, espera tu late game Eso planea ser, colega Realmente ganar a Shoffing con Art warden es muy pendejo, así que normal Se alargó jungla, creo, manos Se fue a la maldita jungla, chicos No, 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 no Ay ¡Mierda! ¡Mierda! Han violado dos líneas, vean Uy, ahora, menta 05 mi causita Fuentes Jaja, que asco ¿Qué ha pasado a vos, chicos? Está el juego Ni de razón Oh, oh, oh Te agradecemos David Rivera, 100.50 stars Techizor después de tiempo TMR No te conocías y antes pedías Solo 10 estrellas, ahora 50 para arriba ¡Vamos! 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 Bueno, y ya que doné Son mis estrellas, es mi plata y bueno Acaba el rico spam ¡Salud! El cuartel hoyo Te admiro mucho gordito Espero que llegas a los 9K Señores Ay Que asco Que asco Bien ¿Qué fue, señores? ¿Qué fue, manos? Yo no soy manco, te voy avisando, ¡carajo! Sí, ¡thank you! David Rivera, 150 stars OEK fue con mi spam Contra algún sombrero de vaquero Manos, estoy dando mi 100% y me cagan, weón Gentita, si le he cagado, dígame Hemos sido mi contra Chris Locke, weón ¡ARAJAJAJAJAJAGA! What the fuck we're on? Ok ok, corre corre No, 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 no Buena, buena, buena Creo que debo sacar travel, manos A la verga, men, que carajo fue eso, weón Se acaba de regalar, gomi gomi Wow, 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 me forzó usar ulti, weón Me forzó usar BKB, men, esa huevada, man Ember, amarra, por favor Que carajo es mi Ember, weón ¿Por qué mi Ember no hace ni mierda, man? ¿Por qué mi Ember no hace ni mierda, man? What the fuck es este Ember, man? So fucking bad Kill this guy, no BKB No BKB Joven Smash, matalo Joven Smash ¿Qué es este Ember, man? ¿Qué es este Ember, man? ¿Qué es este Ember, weón? Man, el Ember está jugando muy mal, weón No, 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 no me digan que estoy mintiendo porque miren al Ember Si lo sé, si lo sé a los vendehumo. Solo buscan generar peleas. Me acabo de morir de un golpe, me parece. Me acabo de morir de un golpe, me parece. Creo que me acabo de morir de un golpe, o algo así, o en mi imaginación. ¡Uy, yara, weón! Manos, me acabo de morir de un lapo, manos. A la verga, ahí ves. Manos, háganle algo, pues, ¡amor de Dios! ¡A la verga! Se curó todo de un golpe. ¡Prosor! ¡Prosor algo, prosor! ¡Mierda! ¿Y ves? Bueno, al menos lo intentamos, manitos. ¡Oh, y sentí que ganábamos, ah! Sentí que ganábamos. ¿En qué momento nos han volteado el Dota? ¿Por qué, Ember? ¿Qué te he hecho, loco? No te he hecho nada mal, ¿no? Somos amigos, weón. Solo tenías que farmear, nada más, amiguito. Solo debiste farmear y ganar, nada más. Sí, ese rindió, ¿no? Fuentes, weón. Creo que sí me acuerdo, mano. ¡Ah, yi, men! Quería ganar, weón. Bueno, no se puede ganar siempre. ¡Oy! Estaba bien, weón. Pero si en mí, miren, si en mí no me han matado, supuestamente. O sea, en mí no me han matado y me recuperé muy bien. Mierda, gentita. Estaba súper bien, miren. Estaba muy bien, miren. Para minuto 10, vamos a ver. Estaba normal, weón. Estaba con poco network, pero no había muerto casi ninguna vez. Desvendado. De un... ¿Sí, mano? Gracias.